Cuando descubrí todas las oportunidades que te da la enfermería, como la pediatría, la cirugía, las urgencias, supe que esa era mi oportunidad. Pues lo sentí, sentí esta vocación, no lo puedo explicar. Nosotros tocamos la parte más humana de los pacientes. A mí desde pequeña me ha gustado mucho cuidar a la gente. Qué mejor manera de aportar algo a la sociedad y a mi propia vida como persona, mi desarrollo personal. Me parece que es de las profesiones más gratificantes. Cuando empecé la carrera me enamoré de la enfermería. Ayudarle a recuperar la salud para mí era más que suficiente motivo para elegir esta profesión. En una residencia tuve la oportunidad de colaborar, cuidar, de acompañar a los pacientes y ahí fue cuando me di cuenta que quería ser enfermera. De pequeñita jugaba a que cuidaba a mis muñecos y con los años hice mi sueño realidad. Soy lo que soy gracias a mi abuela y gracias a la atención que ella tuvo en el hospital. Es una profesión que amo y no haría otra cosa que ser enfermera si volviera a nacer. Siempre quise dedicarme a una profesión que se preocupara por el bienestar de las personas. Quería encontrar una profesión que me llenara y al descubrir enfermería sentí que era la carrera ideal para mí. Mi hermana ha sido de la enfermería pero también te iba a dar un poquito la vocación. Porque me satisface ayudar a los demás en sus momentos de salud más complicados. Dar todo de ti en cada día. Y si tuviera que volver a elegir, elegiría de nuevo ser enfermera. Pues para ayudar a personas que necesitaban cuidados profesionales. Porque cada día tocarás una vida y una vida tocará la tuya.